¡Saldaro a ellos! ¡Un grupo a la pista! ¡Todo el mundo a la pista! ¿Cómo dice el tema? ¡Este es el grupo Saldaro, dice! ¡Que venga el sol! ¡E-C-A-C-A! ¡Este es el grupo Saldaro, dice! ¿Cómo dice? ¡Viva! ¡Viva, amigo, ador! ¡Venga, salvó, avión! ¡Viva, avión! ¡Viva, avión! ¡Viva, avión! ¡Vamos a hablar, señores! ¡Vamos para Cary! ¡Ven! 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 Vamos a hablar señores, y un saludo para los gomachitos moreben. Májese, con el rija, y bien, gallito, y juicho, y besito Martínez, apoyando. Aquí siempre he seguido aquí. Vamos a hablar con su oficio. Este es el grupo Salado. Vamos a bailar señores. Vamos, que venga. Bien. Vamos a bailar señores. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Venga. Buenas noches. 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 No, 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 no. No, 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 no.